María Celeste Chica Navarrete, la flamante reina intercultural de la provincia, electa el pasado viernes, dijo sentirse tranquila después de los resultados que le permitieron ser la soberana de Morona Santiago durante un año. Me siento muy bien, emocionada, tranquila por los resultados que se dieron, porque todo fue como Dios lo quiso, como Dios lo tenía programado y se dio el mejor de los esfuerzos y aquí estamos. Como soberana se encuentra engalanando los diferentes eventos por las fiestas de provincialización. Pues en mi primer día ha sido muy movido, hemos estado en el 4x4, en la Plaza Tigüenza, en este momento aquí en las bicicletas y todos los eventos están siendo un éxito por completo. María Celeste Chica expresó que durante un año se enfocará en la labor social en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Pues me gustaría enfocarme en la labor social, que sería en los lugares más vulnerables de mi provincia, con los grupos sociales más vulnerables y trabajar siempre por el bien de mi provincia. Concluyó saludando e invitando a disfrutar de los 68 años de provincialización de Morona Santiago. Bueno, pues mando un saludo a todos los que me están viendo, a toda la provincia, propios de extraños, invitarles a vivir las fiestas de Morona Santiago. Sandra Marleni González, Exprésate Morona Santiago.